Por verdad quiero ver a todo el mundo haciendo lo que le decimos nosotros Agachate, agachate, agachate A ver, agáñese Ahí, no, espera, espera, arriba otra vez, arriba otra vez todo el mundo, venga Encárgate tú de ello ¡Este grado! ¡Vamos, oye! ¡Este grado más fuerte para que se escuche bien! ¡Este grado más fuerte para que se escuche bien! ¡Vamos, oye! 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 Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas. ¿A dónde? Dice que te vas, dice que te vas, para la montena, la isla de la montena. Tiene un secreto consigo, que es la única en el mundo. Bueno, fíjate, la manita arriba, arriba, la manita arriba, arriba, bótate de grife, bótate, 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 chicharrero, chicharrero, chicharrero del corazón. ¡Oh, no! ¡Para la calle, chicharrero del corazón! ¡Para la calle, chicharrero del corazón! ¡Para la calle, chicharrero del corazón! Y yo no quiero agua, yo quiero bebida, y yo no quiero agua, yo quiero bebida. ¡Estamos preparados para el tema que viene ahora! ¡Inicente! Mi canción fue quererte, mi pecado conocerte. Y yo no sé por qué tuviste la dueña alta sin fin Cuando amor fue manejada, el dolor y sentimiento No hay nada cuando se duerme, que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Cuando amor fue en mi almohada, de pasión y del dolor Marejada, marejada, hoy sin ti no perdonan Marejada, marejada, que se fue y se caldió Yo te di mis sentimientos, no hay líquidos como el viento Y tú a cambio me enredaste en una pasión fatal Hoy quisiera agradecerte y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte, pero odiarte hasta la muerte Cada día, más y más Marejada, marejada, muy amor sobre mi almohada Marejada, marejada, de pasión y del dolor Marejada, marejada, hoy sin ti no perdonan Marejada, marejada, que se fue y se perdió Marejada, marejada, vuelto a ver con mi almohada Marejada, marejada, de pasión y del dolor Marejada, marejada, hoy sin ti no perdonan Marejada, marejada, que se fue y se perdió Marejada, 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 vuelto a ver con mi almohada Marejada, marejada, muy amor sobre mi almohada Marejada, marejada, hoy sin ti no perdonan Marejada, 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 vuelto a ver con mi almohada Marejala, marejala De pasión y de dolor Marejala, marejala Hoy si es sino para rodar Marejala, marejala Es el país que se perdió Seguimos con la publicidad Marejala, marejala Marejala, marejala Ay, 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 ay Marejala Bueno mi gente Parecíamos que estábamos muertos Pero hemos resucitado La Guamambi con el nuevo sabor, ok? Esperemos que siga gustando más y más Y les voy a presentar Al nuevo sonido que le da el sabor aún más poderoso El amigo Fabián Un aplauso al sanzo tenor El amigo Gaby Al sanzo alto Y el amigo el trompeta Daniel Y esto dice así La manita arriba para acompañarlo Pam, 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 pam Un, dos Un, dos, tres Señores y señoras Desde la isla de la romera Desde la isla de la romera Desde la playa de Santiago Guamambi ¡Api! ¡Tirano, volante! ¡Gracias!